Hola fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is only commentary of the match, under click the link for view goal, abajo tenés el link para ver los goles El Hoffenheim perdió de local frente al Bayern Leverkusen en el Rey Neckar Arena con un gol de Kevling a los 79 Ya al final, digamos a los 35 del segundo tiempo y el Bayern Leverkusen se colocó cuarto junto con el Möncheng Blasbach 27 puntos a 3 puntos del Volburgo y bueno, lejos, casi como 15 del Bayern que prácticamente juega en otro torneo Bueno, el Hoffenheim fue con Baumann, Bickack, Sitch, Strobl, Kim, Beck, Firmino, Rudi que fue reemplazado por Chiplock Schoeguler, Elion Osi reemplazado por Steven Suber, Boland, Salai reemplazado por Modeste Leverkusen en el equipo triunfante, el equipo ganador que está cuarto, que está peleando un poquito arriba Fue con Lenos, Pajic, Toprak, Boenich, Hilbert, Kal, Hanoglu reemplazado por Brand Castro, Gonzalo Castro reemplazado por Simon Rolfes, Lars Bender, Zhou, Wei, Ming Belarabi reemplazado por Ostunay, Nali, perdón, y Stefan Kevling, autor del gol Leverkusen, fue un partido bastante parejo con muchas situaciones de gol Muy buenas actuaciones tanto de Oliver Baumann, el arquero de Hoffenheim, como el arquero de Leverkusen Berlennon, con muchas estajadas, muchas situaciones de gol Pero el que pudo acertar al arco fue el equipo de Leverkusen a los 80 minutos recién con un centro de Brand Y Kevling bajo el arco, esta vuelta no pudo el arquero Baumann Y bajo el arco el jugador Stefan Kevling colocó el partido 1 a 0 Que le dio los 3 puntos a la postre al equipo de Leverkusen que está peleando arriba en el segundo pelotón A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver el gol Gracias por estar ahí, nos vemos la próxima, chau